Y si hay humo en el ambiente, se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Y si hay humo en el ambiente, se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde